¿Cómo aprendemos a ser papás? Hay gente que te dice que no hay un manual para ser papás, y sí lo hay. Venimos de crianzas tradicionales, crianzas en las que se hace lo que yo diga porque yo lo digo y punto, porque nos han enseñado que el amor es un premio. ¿Se vale pegarle a un hijo? ¿Se vale pegarle a su esposa? ¿Se vale pegarle al esposo? ¿Se vale pegarle a la secretaria que te dañó un informe con el que perdiste un millón de dólares? Hay gente que piensa que si no le pegas a un hijo, o no le das una nalgada a tiempo, lo vas a hacer un delincuente. Hay una correlación entre el castigo físico y la delincuencia. Es peor en términos de la delincuencia el abuso verbal. Entre más grandes sean tus hijos, comenzar esto va a ser más difícil, porque ellos ya han creado sistemas para defenderse de ti. ¿Cómo se previene? ¿Tú crees especialista? ¿Un abuso? Porque el primer abuso casi nunca se puede prevenir. Eso es algo que nosotros tenemos que saber. No dejes a tus hijos quedarse en casa de otros niños. La explotación de niños, niñas y adolescentes actualmente da mucho dinero desafortunadamente, gracias a la internet, gracias a la dark web. Dejar a un niño con internet libre es como dejar a un niño solo en un centro comercial lleno de adultos para que hagan lo que quieran con él. ¿Qué pasa por la mente de un abusador? Si tú quieres prevenir abuso en tus hijos, vas a dejar de ver a los agresores como enfermos. ¿Qué hacer en el caso de que el papá sea el abusador? ¿Qué tiene que hacer la mamá? Las víctimas hablan y se defienden cuando pueden y no cuando quieren. ¿Una persona se pasó por eso? ¿En qué momento se lo comparte a su familia? Primero tienes que saber que ahora que vamos a hablar de abuso sexual vamos a tratar temas que pueden ser disparadores para ti. Porque las cifras son tan altas que la probabilidad de que tú hayas vivido abuso o la probabilidad de que alguna persona cercana a ti haya vivido abuso es muy alta. Puede que sientas que te falta el aire, puede que sientas ganas de llorar, puede que sientas presión en el pecho. Estás viendo un podcast, puedes ponerle pausa, respirar y en 5 minutos o en 10 minutos cuando te sientas bien, volverlo a ver. Puedes adelantarlo y saltarte a aquellas partes que en este momento sientas que no quieres o que no puedes. Entonces, si fuiste víctima de abuso, quiero que sepas que no te lo merecías y como vas a ver en la siguiente información que vamos a decir, siempre fue culpa del agresor, nunca fue tu culpa y es posible que ninguna persona te lo haya dicho. Y si estás viviendo alguna forma de abuso o tus hijos están viviendo alguna forma de abuso, tienes que saber que las personas denunciamos cuando podemos y no cuando queremos. Y puede que muchas personas se estén presionando a denunciar, pero yo sé que no es lo más fácil del mundo, así que lo primero que vas a hacer es buscar ayuda psicológica y ayuda legal. Ojalá en alguna dependencia que trabaje enfoque de género. Eso es muy importante, que tu psicóloga tenga algún enfoque de género y que la oficina lo tenga para que ellos puedan definir cuáles son esas realidades que tú estás viviendo que en este momento posiblemente te están impidiendo denunciar. Le mando mucho amor y mucho cariño y lamento mucho que estés pasando por esta situación. ¿Qué tal, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Tengo una súper invitada el día de hoy de un tema. Fíjense cómo es la vida de bonita. Un tema que tenía yo dos meses queriendo platicar con alguien que fuera especialista. Pero no solamente que fuera especialista, sino que tuviese las cartas credenciales, porque es lo que en mi vida me está haciendo falta y he estado teniendo muchas dudas. Y yo creo que si tú eres papá, si eres mamá, si tienes hijos o piensas tener hijos, este episodio va a ser toda la diferencia. ¿Van a ver por qué? Para mí es bien importante este episodio y por qué se los quería yo transmitir a ustedes. Fer, bienvenida a Sinergéticos. No. ¿Contento de que estés aquí conmigo? Feliz de estar aquí. ¿Cómo están todos? Oye, fíjate que es en serio. Tenía dos meses yo con muchas dudas. De hecho, cuando se dio esta sinergia de que ibas a venir a platicar con nosotros, Gio me dice, te vas a poder desahogar y preguntarle todo lo que tú quieras de dudas que yo tengo. Soy papá, tengo una niña de cuatro, tengo una niña de uno y siempre hay como dudas, como inquietudes. Quisiera poner en contexto a la audiencia quién es Fer, cuáles son tus cartas credenciales, tu autoridad para partir de ahí. Bueno, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fernanda Restrepo. Yo soy especialista en crianza, certificada por la Universidad de Harvard en Protección de Derechos de Infancia y por el Banco Interamericano de Desarrollo en Políticas Efectivas de Desarrollo Infantil. Soy mamá también de dos niñas, una de siete y una de cuatro y yo me dedico a enseñar a las personas cómo pueden criar a sus hijos sin violentarlos, castigarlos, gritarlos, sin lastimarlos, pero además disfrutando su maternidad y su paternidad. Una vez dicho esto, Fer, la primera pregunta es, ¿cómo aprendemos a ser papás? Esa es una muy buena pregunta porque hay gente que te dice, no hay un manual para ser papás. Y sí lo hay. Estudias cuántos años para cualquier carrera, cómo no vas a estudiar para poder acompañar el crecimiento de un niño o de una niña a lo largo de su vida. Entonces, lo primero y muy importante es que aprendamos a ejercer autoridad sin violencia porque nosotros latinoamericanos y la mayoría de hispanohablantes venimos de crianzas tradicionales, crianzas en las que se hace lo que yo diga porque yo lo digo y punto, crianzas en las que, ay, no me das un besito, entonces me voy a poner triste porque tú no me quieres, crianzas en las que me pegan, en las que me abren los ojos y me dicen hablamos en la casa, crianzas en las que no me enseñaron cómo yo podía tener mejores relaciones interpersonales y eso nos cobra factura más adelante en la vida. Entonces, claro, cuando le decimos a un papá, ay, no le pegas a tu hijo, no le grites a tu hijo y luego no le enseñas cómo ejercer autoridad, de dónde va a sacar la información si la única información que tiene es la que recibió en su crianza. Entonces, por eso es muy importante aprender sobre comunicación asertiva, sobre escucha activa, sobre cómo yo puedo no ceder, o sea, cómo se ve el ejercicio de la autoridad cuando yo no pego, porque yo tampoco puedo llegar a la permisividad, que esa es una de las cosas cuando las personas llegan a este modelo de crianza sin violencia o crianza respetada, de pronto lo has visto en redes sociales, entonces te da esa sensación de el niño está haciendo lo que le da la gana conmigo y el niño no puede hacer lo que le da la gana contigo porque además se sentiría inseguro, ¿no? Entonces tienes que comenzar por ese conocimiento. Segundo, tener el conocimiento básico que tú necesitas como mamá y como papá sobre desarrollo infantil, porque esa es otra cosa, ¿no? Te da esta sensación de que tienes que saberlo todo y tú no tienes que saberlo todo, tú tienes que saber lo que a ti como mamá o como papá te corresponde sobre qué puedes esperar de tu hijo y qué no. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, un niño en la primera infancia pudiera decirte eres una mala mamá, no te quiero, te odio, porque no tiene las habilidades para expresarte cómo se siente. Lo que realmente te quiere decir es estoy molesto contigo porque no me compraste el helado que yo quería. Pero un niño que ya tiene 7, 8, 9 años y le dicen eres una mala mamá, eres un mal papá, te odio, puede que le pase lo mismo y no tenga las habilidades para decirte que está molesto contigo porque le quitaste el videojuego o puede que realmente te quiera hacer sentido mal porque está molesto contigo. Entonces, no es lo mismo lo que le podemos exigir. Al niño pequeño tendremos que hacerle acompañamiento emocional. Yo sé que estás molesto por el juguete, me puedes decir que estás molesto. Al niño más grande tendríamos que decirle oye, ¿tú estás molesto conmigo o es que me quieres lastimar? Y entonces el niño te va a decir no, es que estoy molesto. Bueno, me puedes decir no, eres una mala mamá, te odio. Ok, eso no es permisible porque tú me estás diciendo esto porque estás tan bravo conmigo que me quieres lastimar y eso no te lo puedo permitir. Pero entonces, ¿qué hago? Si yo no sé estas diferencias, entonces le voy a decir al niño pequeño como entiende que a la gente no se le hace eso y resulta que su cerebrito no está para esa. Entonces, es importante saber eso. Y en una tercera, y esta es de la que casi nadie te habla, y es que tienes que aprender a conocerte a ti porque tú no te conoces. A mí me dicen, a mí me criaron así y estoy bien. Y yo pregunto, todos los días me llegan papás diciéndome pierdo la paciencia. Y lo primero que yo hago es enseñarles a calibrar su propia paciencia con un mecanismo de porcentajes. Estás en tanto porcentaje de paciencia y aquí tomas decisiones, ya aquí no puedes. Y no se conocen. Las mujeres no saben sus ciclos, no saben que sus emociones varían de acuerdo a sus ciclos menstruales. Los hombres y las mujeres varían sus niveles de energía. Entonces, van por la vida sin prestarle atención a sus propias emociones, no se dan cuenta que deberían haber parado mucho antes, pierden la paciencia cuando ya están reventados. Y eso es como, tú has hecho gimnasio y la primera vez que vas al gimnasio, de pronto tú que estás ahí a un gimnasio y lo primero que te dice el entrenador es, vas a hacer tantas repeticiones con tanto peso. Pero si no puedes, no te preocupes. Haz las máximas repeticiones que tú puedes con este peso. Si es muy difícil para ti, bajamos el peso. Y en la medida en que te vas volviendo más fuerte, ya puedes subir los kilos. Pero queremos decirle, es decirle a un papá, mantente calmado. Cuando no tiene ninguna de estas herramientas ni ninguna de esta información, es como tú pretender que una persona desde el primer día pueda hacer cinco repeticiones de 15 cada una con unas pesas de 40 kilos. Es imposible. No se puede. ¿Qué es eso de la famosa crianza respetuosa? La crianza respetuosa es un modelo de crianza en el que se fomenta el respeto mutuo. El respeto de padres por hijos, sí, pero también el de hijos a padres. Y es un modelo que se basa en la protección de los derechos de los niños y en tratar a los niños como lo que son, seres humanos, con el mismo respeto y con la misma dignidad. A la gente le gusta mucho hablar del amor y yo les hablo mucho como vas a criar a tus hijos con amor. Sin embargo, cuando ya van más profundo conmigo, yo les enseño, no, nosotros vamos a dividir la autoridad del amor. Tú puedes darle todo el amor a tus hijos que tú quieras al mismo tiempo que ejerces autoridad sin confundirlos cuando lo haces de una forma estructurada, bien organizada y con la información correcta. ¿A qué te refieres con autoridad versus amor? Explícame más ese tema. Hay personas que creen, por ejemplo, que si un niño, tu hijo le pega a tu otro hijo. Sí. Y entonces tú dices, es que yo no lo puedo abrazar en ese momento. Yo tengo que ir a decir al niño, eso estuvo mal. ¿Por qué le pegas a tu hermana? Tú tienes que entender que no le puedes pegar a tu hermana porque no ves que a ella le duele. Fernanda, entonces no lo puedo abrazar después de eso porque entonces él va a pensar que lo estoy premiando porque nos han enseñado que el amor es un premio y nuestros papás nos ignoraban. Déjalo, déjalo quedando solo. Si se pegó, ignóralo. Quítale el amor porque si le das amor lo estás premiando. Mira cómo nosotros mismos comenzamos con esa confusión. No es así. El amor no depende. Yo te amo y no puedes pegarle a tu hermana. Son las dos. No es una y la otra. Entonces es, si un niño le pega a otro niño, ¿cómo se ve la autoridad con amor incondicional? Primero le presto atención a la víctima porque mira lo que normalmente nosotros hacemos. Le prestamos toda la atención a quien comete la falta. ¿Por qué le pegaste a tu hermana? Te dije, ¿cuántas veces te he dicho que no le pegues a tu hermana? No, es que a tu hermana le duele. Mira la pobrecita. Y la otra está ya llorando sola porque tú estás allá prestándole toda la atención a quien acaba de agredir. En cambio, tú te vas a donde la niña. ¿Cuál es tu objetivo de crianza? Y es cuando yo te hablo de estructura. ¿Cuál es tu objetivo de crianza en cada momento que tú estás con tus hijos? Tu objetivo para este caso seguramente es proteger a la niña, reparar y enseñar que esto no se hace. Entonces, para hacer eso, reparar a la niña. Mi amor, allá, allá, y te pegó el hermanito. Eso no te gustó, pobrecita, y tú la sobas. Entonces, ¿qué está aprendiendo el otro niño? Oye, cuando a alguien se le lastima, hay que sobarlo, hay que curarlo, hay que preguntarlo cómo se siente y hay que darle la atención. Entonces, ahí nos dicen, oye, ¿a quién le estamos dando la atención? Porque muchas veces los papás me dicen, es que quiere atención. Entonces, ¿cómo le estamos dando la atención al niño? Se la damos al que la merece. Ah, ya, ya, y te dolió. Y ahí ya puedo hablar al otro niño y decir, oye, eso no estuvo bien, no lo aceptamos, y le dolió, ¿qué podemos hacer? Y entonces, en lugar de hacer sentir culpable al niño, lo ponemos a pensar sobre la forma en la que puede reparar, ¿no? Porque yo pregunto ¿a quién le gusta sentirse culpable? O sea, ¿de dónde viene la idea de que voy a hacer sentir mal a una persona para que se porte bien? Voy a enseñarle a un niño a no pegar, pegándole. Le voy a enseñar a no gritar, gritándole. Le voy a enseñar a no humillar, humillándolo. En cambio, si nosotros podemos enseñarle al niño a través de la empatía y a través de un ejercicio de decir, esto no es permisible, pero aquí estoy y también lo tengo que escuchar. Sí. Porque de pronto vino la niña y le quitó el juguete o vino la niña y le jaló el pelito o alguna cosa pasó y nosotros somos papás y tenemos que ser guías de nuestros hijos en esos momentos. Pero aquí es donde viene la letra chiquita que nadie te cuenta. Todo esto suena muy bonito, Fernanda, pero eso no es posible si yo llevo 14 horas trabajando. Si yo estoy despierta, esto no es lo mismo una pelea entre dos niños que se pegan a las 5, 6, 7 de la mañana que a las 9 de la noche. Entonces, sí, ahí es donde viene y se empieza a mezclar mi modelo que es cuando te digo, oye, ¿cuál es la válvula de la calma? Así se llama la herramienta que yo le enseño a los papás y yo les digo, en esta válvula de la calma el 0% es libre de estrés, eso no existe, mi cuerpo para funcionar necesita un mínimo de estrés positivo, o sea que nunca es cero y luego el 100% implica ese momento en el que tú le gritaste a tu hijo, ya, cuando te la voló, cuando tú dijiste, me cansaste, me mamaste, ya no más, lo gritaste, le pegaste, eso quiere decir cuando ya tú gritaste y pegaste, estás en el 120, tú puedes tomar decisiones conscientes y seguir todas estas hermosas recomendaciones que Fernando te está dando del 70% para abajo. ¿Se vale pegarle a un hijo? No. ¿Se vale pegarle a la esposa? ¿Se vale pegarle al esposo? ¿Se vale pegarle a la secretaria que te dañó un informe con el que perdiste un millón de dólares? Hay gente que piensa que si no le pegas a un hijo o no le das una nalgada a tiempo lo vas a hacer un delincuente. Ya no le demos suficiente evidencia al respecto, o sea, no solamente es un tema de yo creo, todo lo que yo te estoy compartiendo hoy, todo está basado en evidencia y en estudios. Entonces, nosotros ya tenemos estudios y tú, por ejemplo, te metes en el sistema judicial de los Estados Unidos. Tú te vas allá y vas a encontrar los artículos que te van a decir que hay una correlación entre el castigo físico y la delincuencia. Y aunque no lo creas, es peor, en términos de la delincuencia, el abuso verbal. Es decir, los estudios nos han mostrado que aquellos niños que son víctimas de violencia psicológica, que se habla mucho menos que de la violencia física, tienen mayores probabilidades de tener conductas antisociales o delictivas en el futuro. Porque ¿quién quiere seguir la moral de quien te lastima? ¿Es más fuerte la violencia psicológica que la física? ¿Tiene más repercusiones es lo que me estás tratando de decir? En muchos casos sí. Obviamente depende de la violencia, ¿no? Pues no puedo coger a un niño y quebrarle un brazo porque a veces cuando tú me preguntas las personas dicen pegarle a un niño, no nos damos cuenta del impacto que tiene cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en redes sociales, como cuando los comediantes empiezan a tirar sus chistecitos de la chancla y no se dan cuenta que las personas que los están viendo son personas que no están pensando en una nalgada, ellos no están pensando en un correazo, están pensando en pegarle a una persona con un zapato. Son niños que los cogen con la mano y les ponen la mano encima de una estufa caliente. Son niños que ponen arrodillados en posiciones incómodas encima de un ladrillo debajo del sol. Son niños que amarran a una silla, son niños que dejan sin comer. Esa es cuando nosotros hablamos de que tres de cada cuatro niños son víctimas de estas formas de violencia. Estamos hablando también de esas. Igual, una palmada. ¿Cuál es la definición de una palmada? Es un golpe que se da con la mano abierta en el que se ejerce suficiente fuerza como para causar dolor o molestia en el cuerpo de otra persona con el fin de modificar su comportamiento. Ya no nos parece tan bonita la palmadita cuando ya le ponemos una definición y decimos yo estoy cogiendo una persona y estoy ejerciendo suficiente fuerza como para causarle dolor porque quiero que cambie su comportamiento porque no tengo en mi cabeza otra forma en la que yo piense que debo ejercer autoridad y porque fue la forma en la que mi cerebro me protegió para yo poder sobrevivir. Es muy duro para el cerebro de un niño pequeño entender que la única persona que le puede salvar la vida que es su mamá y su papá, la única persona en la que puede depender, la persona que más ama en el mundo porque un niño no puede defenderse y no puede vivir solo sin sus papás. Entonces, la única persona en la que dependo para sobrevivir es la que me lastima. Eso es demasiado para el cerebro y ahí es donde empieza la experiencia del trauma. El trauma no es que tú eres traumado, no. El trauma es una experiencia. Es una experiencia lo suficientemente fuerte como para causar un daño que perdura en el tiempo y ese daño va a depender de la persona. Por ejemplo, cada persona tiene una resistencia que muchas personas llamamos resiliencia pero que esa también se construye en el tiempo. Entonces, la misma experiencia, yo te puedo pegar un grito a ti y eso hace algo completamente diferente en tu cerebro que a tu hermano a pesar de que nazcan de la misma mamá. Entonces, hay un componente genético pero también hay un componente de la persona. Por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos de trauma. Entonces, yo tengo que tener en cuenta eso que esta experiencia traumática está generando un impacto en un cerebro cuando no había necesidad. Si tú tienes una empresa, tienes un negocio, tienes cualquier cosa y tú encuentras una manera mucho más eficiente de hacerlo que te represente menos riesgos, tú la tomas sin pensar. ¿Cómo no vas a hacer eso con tus hijos? Si yo te estoy diciendo ok, ¿quieres pegarle? A tu riesgo, pégale. Pero yo te estoy diciendo existen formas mucho más estructuradas, existen formas mucho más eficientes en las que tú no solamente vas a pensar en que tu hijo te haga caso, tú tienes que pensar en construir una relación de confianza con tus hijos porque vivimos en un mundo que está lleno de abuso, de abuso psicológico, de abuso sexual, de abuso económico, patrimonial, físico y de pronto va a llegar una pareja. Entonces, yo le pregunto a los papás, listo, tú le pegas ahora y tu hija no confía en ti. Entonces, tu hija cuando sea adolescente sabe que si se va a una rumba o a una fiesta y tú no le diste permiso, entonces ella no te va a contar y resulta que en esa fiesta tenía un novio. Y resulta que el novio la abrazó y le pasó la mano aquí, en el borde, entre el seno y acá. Y ella se sintió incómoda con eso. ¿Cómo te cuenta si la crias con golpes y con castigos y con gritos y con amenazas? Si ella lo que piensa es, ella tiene que ponerse en esta situación. Yo le cuento a mi papá, se pone bravo conmigo, no me va a volver a dejar salir, me va a pegar, me va a hacer terminar con mi novio y de pronto yo no quiero terminar con mi novio. Entonces el mundo no es a blanco y negro y yo tengo que pensar, yo quiero que esta experiencia entonces mi hija no se la cuente a nadie y ella termine teniendo como muchas niñas relaciones sexuales mucho más temprano de lo que ella hubiese querido porque no tenía un adulto de confianza a quien decirle me siento incómoda y no sé si esto debería serlo ahora porque es contar o quedarme sin novio. Mira la complejidad y eso comienza en la primera infancia. No es como, a veces los papás me preguntan, oye, pero es difícil si entre más grandes sean tus hijos comenzar esto va a ser más difícil porque ellos ya han creado sistemas para defenderse de ti. Entonces para un cerebrito entender todo esto es mucho así que la experiencia traumática que hace disocia y además dice esto debe ser la forma correcta porque si ese cerebro procesa que esta no es la forma correcta se vuelve loco. Entonces claro, tú creces y la misma persona que te cuida cuando vas a la clínica, la misma persona que se trasnocha para dormirte, la misma persona que te dice que te ama, que te adora, que te quiere, la misma persona que se rompió el lomo para trabajar para que a ti no te faltara comida, es la misma persona que te pega, es la misma persona que te golpea. No es tan sencillo, no es tan sencillo para ese cerebro dividir las dos cosas así que el cerebro dice a mí me criaron así y estoy bien y ese cerebro no, y es normal y esto es lo que se tiene que hacer porque esto fue lo que mi papá y mi mamá hizo conmigo. Entonces claro que para muchos papás esto va a ser una curva de aprendizaje porque tienes que empezar a dividir. Ok, papá, mamá, yo te amo, que yo quiera criar a mis hijos diferente como tú me criaste a mí no quiere decir que yo piense que tú eres una mala papá o que tú eres una mala mamá, solo que yo aprendí otra forma de hacerlo. Te amo y no me podías pegar. Son las dos en el mismo escenario. Fer, yo tengo dos niñas, te decía, una de cuatro y una de uno. Yo tenía muchas ganas de platicar con un especialista como tú porque yo de pronto tengo, no tengo como un precedente. Te cuento en un tuit, mi mamá me dejó a mí a los seis años en un internado y estuve nueve años en el internado prácticamente, no mamá, no papá, no me acuerdo de mi infancia de los seis a los uno. En el internado me pasaron muchas cosas, abusos, violaciones, lesiones, cosas muy, muy, muy tristes, un internado, de un orfanato. El caso es que yo superé todo ese tema de traumas, es muy pública mi historia. Tengo mis dos niñas y a veces me siento, cierro mis ojos y los abro y digo, ¿en qué momento me convertí en un señor de 38 años, padre de familia, a cargo de dos niñas y que tengo que educarlas lo mejor posible porque el día que yo no esté le tengo que dejar herramientas? Y digo, y tengo como, no sé si decir como una especie como de responsabilidad o de trauma de, ay güey, me puedo equivocar en todo pero no puedo regarle en ser mal papá, pero no sé si lo estoy haciendo bien y entonces por eso tenía yo como estas dudas con el tema del iPad y con el tema, te voy a poner un ejemplo porque sé que tú tienes un proceso, un manual, una forma de prevenir que me va a servir mucho a mí y a muchos que nos están escuchando. Un tema como papá, mira. Me pasó la semana pasada la señora Yoya que nos ayuda y que está todo el tiempo en la casa con las niñas y que mi hija Valeria la quiere mucho, le ayuda mucho a mi esposa cuando tiene que salir al mandado y todo, persona de confianza, Jimenita está un poquito más grande y de pronto llego yo a la casa y está la señora Yoya con la niña, mi esposa fue al mandado, va y viene y ese día fue el hijo de la señora Gloria a acompañarla, un buen chavito, platico un poco con él, hola, ¿cómo estás? los saludos, creo que tiene 14, 15, 16 años porque tiene dos hijos que a veces van y de pronto se ponen a jugar con mi hija, la más chiquita y pues lo ven como el hijo de la señora Yoya y todo está normal, no ha pasado nada, mis hijas felices pero de pronto dice la señora a mi esposa, oye, ¿se puede quedar a dormir? y yo digo no, y mi esposa como pues no y a mí se me vienen recuerdos de mi infancia, por ejemplo la señora Yoya se pone a jugar o a limpiar algo y el niño se queda con la niña, vi yo y dije eso no me gustó, pero dije Jorge no serás un pinche exagerado wey, loco, este, voy a terapia lo preguntaré, fíjate te lo estoy preguntando aquí al aire no, este, más vale, piensa mal y acertarás, pero no lo sé, ¿cómo se previene? tú que eres especialista, un abuso, ¿va? vale, y estoy mal, estoy bien, ando loco, tú dime, lo primero que tú tienes que saber como papá es que tú vas a confiar en tu instinto, vamos a entender, no tengo el conocimiento o si necesite, ok, tú dices de pronto necesito conocimiento, de pronto necesito terapia, de pronto necesite XYZ, pero mientras yo resuelvo eso sigo mi instinto de papá, nadie conoce más a tu hija, a tus hijos, tu historia, que tu historia tiene valor que tú, entonces, eso es muy importante, nunca jamás ningún especialista le puede quitar valor al instinto y al conocimiento que cada mamá y cada papá tiene sobre sus propias situaciones y sobre sus propios hijos, entonces, mientras resuelves esos otros puntos que me comentaste, tú le haces caso a tu instinto, ahora, ya diciendo, ¿qué proceso? entonces, primero, obviamente, tú no te merecías nada de lo que te pasó, no sé si alguien te lo ha dicho dentro de todo tu proceso, pero es muy importante que tú sepas que siempre, 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 la responsabilidad es de quien agrede, nunca es de los papás, porque, ¿ay, dónde estaban los papás y ese niño que le pasó? ¿ay, dónde estaba el niño? ¿por qué el niño no habló? ¿por qué no le dijiste nada a nadie? ¿por qué no hiciste? ¿por qué no te retiraste? ¿por qué no? porque cuando hay un abuso hay un desbalance de poder, la otra persona era más inteligente o la otra persona era más grande o la otra persona vino de un lugar donde sí lo protegieron y se está aprovechando de la vulnerabilidad de una persona a la que no protegieron, una víctima no se puede defender, nosotros no le enseñamos al niño a defenderse de un adulto, yo le puedo enseñar al niño a hablarme, a contar, a fortalecer la relación de la que estamos hablando porque el primer abuso casi nunca se puede prevenir, eso es algo que nosotros tenemos que saber, si un agresor o una agresora, porque el 20% de las agresoras sexuales son mujeres, quiere lastimar a un niño, va a mirar tres cosas, una, está la inhibición interna del agresor, lo que dice, ¿será que voy, estoy pensando en hacerlo y voy a pasar a hacerlo? la segunda tiene que ver con el entorno, entonces el agresor o la agresora revisa el entorno del niño, este entorno es un entorno facilitador de que yo logre lo que yo quiero hacer y el tercero muy importante que podemos controlar más es la presencia de un guardián y esa presencia de un guardián se rompe cuando tú le pegas a tus hijos los gritos o los gritas porque esta persona normalmente es cercana al niño, tiene acceso, por ejemplo, tú me cuentas, oye, esta es una persona que a pesar de que no es un familiar, es un conocido porque es el hijo de la niñera que tiene acceso a las niñas, la gente empieza a pensar ¿cómo hago para prevenir desconocidos? los desconocidos son más fáciles, pero son los cercanos que a través de juegos, que a través de aprovecharse de la ingenuidad del niño o de la información privilegiada que tiene de la familia lo manipula para usarlo, le dice, yo le voy a decir a tu mamá que le pegaste a tu hermanita y a tu mamá no le gusta cuando es tu hermanita o vamos a tener un secreto, entonces mira cómo se ve la, pensamos que es una persona que va a coger el niño a la fuerza y que entonces el niño va a decir no, no, muchas personas, muchas de ustedes que me están viendo todas tenemos el tío asqueroso, baboso que nos agarraba de aquí del hombro y uno decía no me gusta, no me gusta cómo me mira, no me gusta cómo me toca y no necesariamente me está tocando un órgano genital, ¿ya? entonces eso hay que tenerlo en cuenta para que el niño me pueda contar rápido y yo también aprender sobre cuáles son las formas de abuso porque muchas personas creen que el abuso solamente es penetración por ejemplo y resulta que tenemos muchas formas de abuso mostrarle a un niño pornografía es abuso, mostrarle a una revista es abuso, desnudarme delante de un niño, entonces tenemos abuso con contacto y abuso sin contacto y a veces no tenemos en cuenta eso, una persona se puede desnudar y mostrarle los órganos genitales al niño porque eso lo excita y entonces ahí lo está abusando y no solamente tenemos abuso por razones que decimos es que esa persona quiere satisfacerse sexualmente entonces solamente son los pedófilos, no, existe el abuso sexual por razones económicas, la explotación de niños, niñas y adolescentes actualmente da mucho dinero desafortunadamente gracias a la internet, gracias a la dark web, gracias a todo lo que nos permite, entonces tenemos también que aprender sobre los entornos digitales, muy importante, la deep web no es lo mismo que la dark web, el que es más en el que se muestra, en el que se presta más para este tipo de de delitos es la dark web, entonces mira lo importante, ahí te estoy dando como varios insights de por qué es importante aprender sobre abuso, sobre cómo funciona la mente del agresor y también, pero yo no puedo vivir en paranoia, entonces por eso también es importante, ese conocimiento no es para yo decir ay Dios mío lo voy a tener encerrado, no porque el niño necesita habilidades, precisamente es todo esto, es decir, mami, mira que estaba, el niño, le enseñamos los órganos genitales a los niños para que los niños puedan hablar porque hay niñas que dicen, hay una historia que se comparte mucho, no es mía, no sé de quién es, la escuché y se ha escuchado mucho, que es la historia de la galleta, entonces una niña le dice a la profesora mi tío me lamió la galleta y la profesora le dice bueno la próxima vez le das otra galleta y resulta que la galleta era la vulva, entonces cuando la profesora le pregunta a la mamá oye que el tío le lamió la galleta y la mamá la galleta es la vulva, o sea la galleta era como la mamá le decía a la vulva porque los órganos genitales nos llaman el pipicito, el palito, el bizcochito, la cosa, no te toques ahí, mira como comenzamos con ese tabú, esa es una de las cosas que le enseñan a los psicólogos forenses cuando van a entrevistar a un niño, primero tenemos que saber cómo la familia le dice a los órganos genitales, imagínate el nivel del desconocimiento en la educación sexual integral, pero cuando yo tengo un niño pequeño que la estadística me dice que en el 97% de los casos el niño está diciendo la verdad, eso quiere decir que si a mí un niño no sabe de astrofísica, es lo que hablamos cuando hablamos de abuso sexual, un niño no tiene cómo inventarse que le tocaron la vulva, que le tocaron el pene, que le cogieron el escroto, que le pusieron un dedo en las nalgas, de dónde se va a inventar eso un niño si no lo ha visto o no lo ha vivido, y tenemos la evidencia que nos dice si yo tengo que decir está diciendo mentiras, a ti no te corresponde como papá decir si está diciendo mentiras o no, para eso existen los psicólogos forenses y para eso hiciste todo un proceso, tú como papá o como mamá le crees a tus hijos y punto, y esto suena muy lindo y todos los papás ahorita deben estar haciéndome con la cabeza, así, hasta que es tu marido, hasta que es tu esposa, hasta que es tu mamá, hasta que es tu papá, hasta que es tu abuelo, y es esa persona que está, hasta que es tu hermano o tu hermana y tú dices, empiezas a dudar, entonces, esto es complejo, entonces no, no eres paranoico porque una de cada cinco mujeres adultas y uno de cada doce hombres globalmente, pero tenemos países como los Estados Unidos donde uno de cada seis hombres nos reporta que fue víctima de alguna forma de abuso sexual en la infancia, porque los niños no hablan, es cuando son adultos que luego se acuerdan de lo que les pasó y hablan y depende, porque hay adultos que se esperan hasta que los papás se mueran para contar sus experiencias de abuso solamente para ahorrarles el dolor, mira como te aman tus hijos, mira la responsabilidad tan grande que es criar a un niño, porque lo golpeas, lo gritas, lo insultas, lo humillas, lo dejas vulnerable a abuso, lo abusan y él todavía está pensando en protegerte y esperar a que te mueras para contar, eso es una responsabilidad muy grande, saber que no importa lo que tú hagas, la posibilidad de que tus hijos te amen, entonces, esa es la persona que más se merece en el mundo, que la trates con respeto y con dignidad, yo ni siquiera te voy a decir que la trates con amor, que la trates con respeto, que la trates con dignidad humana, entonces, si esta cifra nos dice que en un país como en Colombia, si nosotros cogemos esa cifra de una de cada cinco y una de cada seis y lo extrapolamos a una población como la de Colombia, estamos hablando de que más de un millón quinientos mil niñas, niños y adolescentes en un país con una población como la de Colombia en Sudamérica potencialmente están siendo víctimas de alguna forma de abuso y ¿sabes cuántas denuncias tenemos? Ponle. Veinticinco mil, treinta mil y luego nos salen las noticias, ay, este año tenemos dieciocho mil, eso nada más nos tiene que poner más tristes, de un millón quinientos mil potenciales nada más nos enteramos de veinticinco mil y son los que son lo suficientemente graves como para ir a una clínica, lo suficientemente graves como que ya no lo puedo tener aquí porque si no se me muere este niño, o sea, imagínate la condición en la que llegan esos niños o personas como yo. Gravedades, aquí en Colombia nosotros tuvimos un caso de un hombre que llegó con un bebé de meses pegado al pene a una clínica para que se lo sacara, el portero lo mató y me tiró preso al portero. Grave es una niña que está sangrando que está sangrando, la vulva llorando, que está desgarrada, que tiene un desgarro en el ano, que está golpeado, que tiene costillas fracturadas y cuando estos niños llegan así empiezan a darse cuenta que no fueron abusados una vez, ni dos veces, ni que fue la primera vez. Tenemos lugares, tenemos espacios de pornografía infantil donde hay bebés pegados todavía al cordón umbilical y los están abusando porque si tú llegas allá y dices que a tu niño le tocaron el tipo se frotó con el pene en las nalgas de la niña pero no la penetró, entonces te van a decir en psicología forense y los sistemas judiciales que nosotros tenemos deficientes latinoamericanos y en Estados Unidos y en todas partes que no hay evidencia. Entonces, no solamente tienes que aprender cómo prevenir sino cómo recopilar evidencia, cómo hablar, cuál es el acompañamiento. Por eso es tan importante la prevención, que esto duele, es durísimo. Entonces tú tienes que saber decir oye, es que no solamente es que me haga caso, es que todo lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo para que mi hijo me hable rápido porque lo que yo quiero es prevenir rápido, yo quiero enterarme cuando me tocó, yo quiero enterarme que mi niña me diga mami, me jugaron en la vulva con un animalito y tú poder enseguida saber que eso es un signo de alarma suficiente como para buscar los mecanismos para que tu niño, para que tu niña esté a salvo, de eso se trata la prevención, de coger el abuso, casi nunca, muy pocas veces es así de brutal al principio para las personas que nos están viendo que son privilegiadas, tú nos estás viendo tienes un aparato y eres mucho más privilegiado que la mayoría de la población, entonces para ti que nos estás escuchando la probabilidad es que el abuso comience así y entonces el niño te cuenta rápido cuando tú le enseñas sobre educación sexual integral, cuando tú tienes un modelo de crianza sin violencia, cuando tú le cuentas o te cuenta a ti o le cuenta a alguien y ese alguien te cuenta a ti. Vámonos a algo, es muy fuerte lo que dices, es raro que yo llore en un episodio que me ponga así con la hijos de su puta madre digo yo, ¿qué piensan? perdón, pero no hay otra forma de decirlo, lo platicaba con mi esposa en la semana, ¿qué pasa por la mente de un abusador? ¿qué piensan? ¿por qué? o sea, decimos, estamos hablando de cifras de millones de personas y esas personas están en la calle, están entre nosotros y es la responsabilidad de ellos, ¿qué pasó? ¿les pasó a ellos? ¿están repitiendo un ciclo? están actuando en plena conciencia, lo primero que vamos a atender es dejar, si tú quieres prevenir abuso en tus hijos, vas a dejar de ver a los agresores como enfermos, porque todos estos son mecanismos de defensa de tu cerebro, es algo tan fuerte que te impacta y entonces tú dices los desconocidos, empiezas a los padrastros, el hijo de la niña, o sea, yo pienso lejos porque me da miedo y esas cifras te tienen que decir lo que tú acabas de decir, puede ser la persona con la que estoy durmiendo, mi mamá, mi papá, no tengo cómo saber cuando una persona va a ser abusadora, porque si tuviéramos cómo, existirían herramientas psicológicas que emplearíamos en recursos humanos de todas las empresas y ya los tendríamos identificados si tú lo tuviéramos bajo control, no lo tenemos bajo control, no sabes por dónde va a venir, porque no sabes por dónde va a venir, entonces te toca construir esa relación y trabajar sobre el entorno y sobre ser el guardián adecuado, que son los únicos dos aspectos de la triada, entorno y guardián adecuado, ¿cuál es un guardián adecuado? Un guardián que saben, porque el agresor se da cuenta, ¿tú quién crees que a quién, cuáles son los niños cuando nosotros vemos la historia que su entorno les permitía, que estaban, que, por ejemplo, un papá, porque volvemos a hablar, yo ya me los imagino todos ustedes imaginándose una persona encapuchada metiéndose en una casa, no, es que tú, por ejemplo, tú me dices, ¿lo dejamos dormir en la casa? No, muy bien, yo no les recomiendo, no tenemos evidencia suficiente, porque desafortunadamente este es un tema tan tabú, que la investigación es muy poca, o sea, la que tenemos y la que tenemos, imagínate, ni siquiera es una muestra representativa, porque tenemos 25 mil denuncias de un millón 500 mil, por ejemplo, y de esas 25, quienes quieren hablar, solamente se pueden hacer investigaciones a través de entrevistas, entonces es muy limitada la forma en la que podemos investigar la verdadera naturaleza de los abusos sexuales, entonces, tenemos a una persona que está en mi casa, entonces hay suficientes, discúlpame, hay suficientes casos, como para decir, yo no voy a dejar que en mi casa a una persona con niñas pequeñas, lo siento, cuando el mundo cambie y cuando las cifras sean controlables, hablamos, pero por ahora, yo prefiero pasar por paranoica, que dejar a una niña pequeña, que igual el daño está hecho, y si es su tío, y si es su tío, entonces si ves, tenemos una persona, si es su tío, entonces para el tío es muy fácil el entorno, si ves, el entorno que me lo promueve, yo estoy en la misma casa del niño, estoy bajo el mismo techo del niño, tengo que esperar en la noche para dormir, y ni siquiera tengo que esperar en la noche para dormir, por eso decimos, hay dos que podemos controlar y uno que no, y por eso decimos, el primer abuso no se puede prevenir, porque, ¿qué hace mi tío? Va a montar a la niña al carro, y cuando la va a montar y le va a poner el cinturón de seguridad de la silla del carro, le pasa la mano por la vulva, o le dice, vamos a jugar a las escondidas, y entonces le agarra la nalga, y la gente dice, perdón, ¿cómo hablas de eso en público si les estás dando ideas? Ellos tienen ideas, ellos tienen las redes, se han atrapado pediatras, ¿pediatras? Pediatras, se han atrapado pediatras que toman fotografías de sus pacientes y que hacen manuales, en Brasil se atrapó a uno y le atraparon un manual donde le decían cómo se acercan a los niños, cómo revisar cuál es la mamá que es más despistada, cuál es el papá que es menos despistado, cómo se le acercas a la mamá en un primer, ellos tienen manuales, ellos se ayudan, por eso mi modelo de prevención de abuso es si ellos ayudan, nosotros también, si ellos ayudan, entonces tú tienes que saber que aquí también hay gente que también lo está estudiando y que también te estamos estudiando a ti, porque entonces si nadie tiene la información que porque le estamos dando la información al otro, volvemos a lo mismo, es responsabilidad del otro, es que el otro es un adulto que está tomando libremente y conscientemente sin ninguna enfermedad mental la decisión de tocarle las nalgas a un niño, que puede hacer un niño frente a esa situación si no se lo espera, si es una persona en la que confía, contarte, oye mami, estaba jugando con el tío o que tú estés jugando con tus hijos y luego tus hijos te agarren la nalga y tú dices, ¿por qué me estás agarrando la nalga? ¿Por qué mi tío me agarró la nalga? Entonces tú dices, oye qué raro y entonces ahí con los papás me preguntan, ay que le doy besos en la boca a mis hijos, que me baño con mis hijos, no, no, ¿por qué? No es por ti ni por mí, es por los agresores, los únicos culpables son ellos, hay tantos que hacen que nosotros tengamos que tomar medidas que si ellos no existieran y esto estuviera controlado y estuviera mejor estudiado y los sistemas judiciales fueran más eficientes, pues no tuviéramos que hacerlo a este nivel, ¿ya? Entonces la respuesta es, no, no dejo a mis hijos quedarse empillamadas y esto no solamente lo va a decir Fernanda, lo va a decir, y esto lo dice Fernanda, porque todo investigador policial que yo alguna vez haya entrevistado a lo largo de toda mi carrera me ha dicho lo mismo, tú no vas a encontrar ningún investigador, ningún psicólogo forense, ninguna persona que trabaje en el sistema judicial estos casos y todos te van a decir, no dejes a tus hijos quedarse en casa de otros niños y entonces van a venir psicólogos que no, vuelvo a lo mismo, personas que, hay algunas personas que no, hay unos que sí, pero hay muchísimos que no y que les parece que eso es, viven en una burbuja, ¿sabes? Hablan desde su burbuja en la que nunca han vivido experiencias de abuso gracias a Dios, en las que viven en estratos y en esferas altas y han estudiado solamente en universidades prestigiosas, que yo también he estudiado en universidades prestigiosas, pero eso no te quita aprender y estudiar e investigar de tu vocación, a decirle a la gente no pasa nada, no, sí pasa, sí pasa porque desafortunadamente hay muchos, entonces ahí es por eso que está esta confianza, cuando tú tienes muy claros cuáles son, los niños, los adultos no son amigos de los niños, los niños son amigos de los niños, mami, y entonces los adultos, cada adulto tiene un rol en la vida de tu hijo, tú eres la mamá, tú no eres la amiga, tú eres la mamá, en mamá solo hay una, tú eres el papá, tú no eres el amigo, amigo es el término que utilizaba la generación anterior porque no existía el término crianza sin violencia, amigo era el término que encontró nuestras abuelas y nuestras mamás para decirle al mundo yo no estoy de acuerdo con coger a una criatura y tratarla de esta forma tan indigna, ahora ya tienes un término, tú no eres la amiga de tu hijo, tú tratas a tu hijo con respeto y con dignidad y la crías sin violencia, la tía es la tía, el profesor es el profesor, si el adulto en específico no tiene un rol que cumplir en la vida de tu hijo no tiene por qué estar relacionando con tu hijo, los niños son amigos de los niños, los niños no se dan besos en la boca con los adultos, pero si yo le doy besos en la boca a mi mamá y no entiendo que el agresor puede ser mi papá, entonces el niño cómo te va a avisar, en cambio si tú le dices a tu hijo que nadie, si yo sé que muchas personas me dicen pero es que besos en la boca es la forma en la que yo comparto, tiene que ver con un tema cultural, entonces por eso vuelvo y te repito, cuáles son las cifras, si una de cada cinco mujeres en la adulta nos está diciendo que sufre alguna forma de abuso y que las maneras en las que los agresores abusan a los niños pequeños sobre todo son a través del juego, de la manipulación, de la confusión, pues yo tengo que ser muy claro respecto a esto, hombre si yo le puedo dar un beso a un niño en un cachete, en la frente, en la cabeza, si le puedo dar abrazos, o sea, qué es lo que me impide soltarme de un beso en la boca que sí lo puede confundir, porque entonces ahora yo me tengo que sentar a decir, tu mamá y tu papá te pueden besar en la boca y si tu papá es el abusador. ¿Qué hacer en el caso de que el papá es el abusador? ¿Qué tiene que hacer la mamá? Es una situación muy compleja, las víctimas hablan y se defienden cuando pueden y no cuando quieren, entonces tú me lo preguntas y yo te digo, bueno, la mamá es independiente económicamente, primera pregunta, porque si ella no es independiente económicamente y está casada, por ejemplo, vamos a las esferas más altas donde pensamos que están más seguros y realmente están más vulnerables, porque en las altas esferas está el que nadie se entere, que nadie sepa que en nuestra familia esto pasó, porque tengo contactos, porque el networking, porque la imagen hace parte de la forma en la que la mayoría de las empresas de las personas de estratos socioeconómicos altos funciona, o sea, literal, la imagen se te va y se te acabó el negocio, entonces ellos se quedan más calladitos, calladitos, en estratos socioeconómicos más bajos tenemos otro problema y es que son más violentos, entonces allá puede terminar acuchillada la mujer, aquí puede terminar como loca y le quitan a sus hijos y aquí termina muerta, o sea, en todas las esferas es peligroso, ya cuando yo te lo pongo así tú dices, porque nos encanta poner un dedo, pero ella ¿por qué no denunció? pero es que ella no era la única que sabía, porque el colegio te lo aseguró, los niños muestran signos de alarma, entonces sabían otros miembros de la familia, qué pasó con la comunidad, la prevención de abuso y la acción del abuso sexual de los niños es un trabajo de toda la comunidad, qué están enseñando en las iglesias, por ejemplo, porque existen y tenemos, tenemos organizaciones internacionales interreligiosas que trabajan en contra del abuso sexual, por ejemplo, hay varias que son increíbles, hay una que se llama Grace en los Estados Unidos que trabaja precisamente específicamente con la religión cristiana y ahí le enseñan a los pastores a hablar en vez de estar diciendo ay, que nada más se tienen que casar con uno y que nunca se pueden divorciar, deja de estar diciendo eso y más bien en todas esas congregaciones comienza a condenar el abuso sexual y dices fuerte que esto sí es un pecado, que si algo te va a mandar al infierno es abusar de un niño, o sea, tú tienes que, los líderes religiosos tienen que mandar este mensaje muy importante, sea cual sea la religión, en los colegios tienen que saber sobre prevención de abuso sexual, cuál es el protocolo que los colegios están utilizando para contratar profesores, por ejemplo, entonces yo les entrego a mis estudiantes un listado completo de preguntas que tienen que hacer, te puedo decir dos o tres, una muy importante es el colegio no tiene, el colegio tiene que hacer un proceso psicológico directo con los profesores porque si solamente revisan antecedentes judiciales eso no es suficiente porque para que tú tengas antecedentes judiciales uno, te tuvieron que haber denunciado y ya vimos cuántas denuncias hay, segundo, tuviste que haber sido judicializado y culpado y cuántas, y cuántas veces vemos impunidad o cuántas veces lo mandaron de un lugar para otro o cuántas veces pudo haber abusado un niño y moverse para otra ciudad, entonces tus antecedentes judiciales en abuso sexual son necesarios pero no son suficientes entonces tú como mamá o como papá tienes que preguntar en el colegio oye tú cómo escoges a tu personal y entonces el psicólogo tiene que hacerle preguntas al profesor oye ven acá porque muchos profesores te van a decir que es que ellos no tienen amigos adultos y eso no es normal porque ya dijimos que los adultos son amigos de los adultos que los niños no son amigos de los adultos es que los niños son mis amigos y eso lo tiene que saber el psicólogo cuál es el proceso que ustedes hacen cuál es la rotación del personal cuál es la estructura del colegio el colegio es un colegio que solamente tiene paredes así de yeso o es un colegio donde por ejemplo en el recreo a pesar de que tenemos 10 adultos por cientos de niños yo puedo ver fácilmente dónde están todos los niños o hay zonas donde pudiera esconderse un niño con otro niño o un adulto con otro niño inclusive los temas que tienen que ver con la estructura de las instituciones son importantes y nosotros tenemos que saber esas cosas para preguntarlas a las instituciones pero no solamente nosotros como papás porque no es justo tenemos una criatura tenemos que trabajar tenemos que hacer una cantidad de cosas y además tenemos que estudiar todo esto eso le corresponde al colegio saberlo y decirnoslo pero pues desafortunadamente esa no es la realidad entonces nos toca aprenderlo pero también tenemos que saber a quién le estamos exigiendo porque terminamos nosotros exigiéndonos como papás Fernanda que ahora voy a aprender todo esto y tenemos bueno si lo voy aprendiendo pero tú en el colegio tienes que saber que yo soy la generación que lo está aprendiendo y que en tres generaciones tú lo tienes que saber y a ti se te tiene que exigir y tiene que convertirse esto en un conducto regular entonces ¿por qué esto es importante? porque tú me dices si el papá pero ¿cuál es la red de apoyo de la mamá? porque para que la mamá pueda denunciar ella tiene que tener la certeza de que su familia le va a decir que sí porque si ella está casada con un tipo que la mantiene entonces la familia va a decir mi amor esto manejémoslo esto quédmonos callados y luego ella va a su iglesia y pide ayuda ¿y qué le va a decir si la persona no está capacitada o es una iglesia de estas que la creó alguna persona que ni estudió porque hasta los líderes religiosos tienen que estudiar entonces le dicen no el matrimonio no se puede acabar la familia es lo más importante y luego se va para el sistema judicial a la comisaría de familia y en la comisaría de familia le dicen ay señora qué pena pero es que si su niño no está lleno de morados y vuelto nada la verdad es que estamos colapsados y no la vamos a poder ayudar pero no nadie habla de eso ¿no? todo el mundo le echa la culpa a la mamá ¿y la mamá qué hizo? la mamá hizo lo que pudo con lo que tuvo y por eso es importante que este conocimiento lo tengamos todos para que todos entendamos cuál es nuestra labor y cuál es el grupo de apoyo que le podemos dar por quién votamos en cada uno de nuestros países porque tú eres mexicano yo soy colombiana o sea en cada uno de tus países tú estás votando por políticos que te arman infraestructura o estás votando por políticos que te están hablando sobre este tipo de cosas o te estás dejando embelezar cada vez que sale una política de educación sexual integral y salen 50 religiosos que claro ¿cómo son los procesos de abuso sexual en las religiones? esto es un secreto a voces ¿cómo son? abusan a los niños todo el tiempo muchos niños son abusados y eso se llama violencia espiritual entonces te toqué te abusé pero vamos a tener este secreto entre los dos porque tú vas a ir al infierno y yo voy a ir al infierno pero para que tu familia no vaya al infierno no le vamos a contar porque ¿cuántas de nosotras tenemos mamás y abuelas religiosas? que el cura es que cuidado se le meten con el cura y a ese cura yo voy y le llevo a mis hijos y entonces ¿qué hace la iglesia? en todas las religiones los cambia los cambia de una parroquia a la otra todo eso está documentado no todas son así no en todos los casos ocurre así pero ocurren suficientes como para que nos podamos meter en Google y meternos en las noticias pero no lo quieren abrir ¿sabes qué? te voy a decir la única vez yo tengo una conferencia que platico mi testimonio de vida de cómo perdoné y hablo del abuso y soy muy duro pero al final hay una reconciliación a la gente le encanta la conferencia me he presentado en estadios en escenarios por toda la TAM la única vez que me han bajado de un escenario y me la pienso más para decir el nombre porque creo que es una de las universidades de más prestigio de México y es católica pertenece a una orden ¿sabes por qué no me permitieron dar la conferencia? ¿por qué? porque el consejo supo mi historia y dicen no queremos que venga a hablar aquí de abusos pero tienen que exponerlo para que sepan lo que está pasando yo dije nomás por eso dije no voy a meter a mis hijos en esa universidad pero como yo utilizo mucho mis redes para construir no para destruir pero si sacara yo el clip de cómo fue quién fue qué universidad fue no hombre les pudiese hacer una campaña no es mi esencia pero sí tienes razón lo ocultan nomás los van cambiando yo crecí en un internado religioso sé cómo sé cómo funciona el sistema y de pronto hablamos nosotros Fer como de otras realidades pero muchas mamás seguramente que están escuchando el podcast y que con tanta información pues se abruman y que son divorciadas que tienen que trabajar que tienen que chingarle para sacar adelante sus hijos pues porque pasaron cosas cómo pueden cuidar el entorno cómo pueden ser guardianos o sea dime cómo hacerle cuando pues cuando cuando no nací en cuna de oro qué les dices ahora qué podemos hacer en caso tal o sea como sé que nosotros te hemos dado mucha información que es abrumadora y tenemos que ir en orden tú tienes que seguir viviendo primero las personas que no lo han vivido no podemos vivir en la paranoia es decir a mí me gusta mucho enseñarle a mis estudiantes la mentalidad de las personas ricas versus la mentalidad de las personas pobres y aquí siempre piensan que estoy hablando de estratos o de la cantidad de dinero que tienes y la verdad no las personas ricas son aquellas personas que pueden vivir mucho tiempo la riqueza se mide más por la cantidad de tiempo que tú puedes vivir sin tener que trabajar y las personas que han llegado a tener esa libertad financiera tienen una manera de ver el mundo muy especial que a mí me gusta y que te quiero compartir hoy y es que ven los problemas como oportunidades que ven los errores como oportunidades yo no hice eso qué bacano que ahora escuché este podcast y ahora sé lo que tengo que hacer ahora tengo un camino porque es peor vivir en la oscuridad y uno simplemente decir no sé qué pasó pero las personas que no tienen la mentalidad de las personas que tienen libertad financiera ven un problema y dicen esto es horrible me voy a morir esto me va a pasar no voy a poder y se vuelven más chiquitas entonces toda la información que tú estás recibiendo hoy después la puedes volver a escuchar con calma y decir oye qué chévere que la aprendí oye qué chévere que ya yo no voy a hacer estas cosas y vas a comenzar por ahí y por ahí es suficiente si tú estás escuchando este podcast es porque tú tienes la voluntad de no golpear a tus hijos de no lastimar a tus hijos de tener una mejor relación con tus hijos y eso hace que tú seas menos del 10% de la población así de doloroso es el mundo en el que vivimos entonces ya tus hijos van ganados solamente porque tú estás escuchando este podcast lo siguiente que vas a hacer es en orden comenzar a aprender ¿qué vas a aprender? aprende sobre abuso aprende sobre educación sexual integral busca en internet no lo tienes que aprender conmigo puedes buscar en internet cómo le enseño a mis hijos sobre educación sexual integral a la edad de la edad que tengan mis hijos ¿qué te recomiendo? que esa búsqueda sea de organizaciones no gubernamentales o gubernamentales que sean de alta calidad yo sé que muchas de las organizaciones se van a decir ay sí tienen sus historias ocultas pero como a ellos les exigen que cumplan los parámetros internacionales entonces sus documentos son valios si bien de pronto la organización no te guste tanto el documento si te va a servir mucho entonces ahí puedes comenzar a estudiar con calma aplica cada día lo que vas aprendiendo que es mejor aplicar algo hoy que no aplicar nada mañana y si llegas a tener una situación de abuso entonces recuerda como te dijimos al principio busca ayuda psicológica para ti buscas ayuda psicológica para tus hijos si tú tienes si tú tienes que escoger tú tienes plata limitada tienes tiempo limitado entonces tú tienes que saber en dónde vas a invertir los recursos emocionales los recursos económicos y los recursos de tiempo y si tienes que escoger entre una de las dos entre el sistema judicial y la reparación para tus hijos y escapar del lugar de donde estás tú escoges la reparación para tus hijos y escapar del lugar de donde estás o sea tú gastas plata en psicólogo por encima de abogados tú gastas plata en generar ingresos para escaparte de ese lugar en caso tal de que no puedas antes de meterte en el sistema judicial porque ese sistema judicial para muchas personas va a ser duro estos son procesos de años y tú necesitas saber en qué te estás metiendo y quién te va a ayudar son estas personas que te van a ayudar a nivel psicológico tu hijo es quien necesita ese espacio psicológico y tan rápido como puedas alejar a tus hijos del agresor o de la agresora es lo que más les va a permitir tener reparación muchas personas están viviendo estrés postraumático muchísimos años después porque primero se fueron por el sistema judicial y tuvieron que pasar por sus abusos además tuvieron que pasar por todos los años para poder probar que les pasó muchas veces no pueden probar y al final no tienen dinero para pagar psicólogos y para pagar psiquiatras que les ayuden a seguir con sus vidas entonces les toca vivir trabajar y producir dinero con los con las secuelas negativas imagínate esa vida esa no es la vida que nosotros queremos para nuestros hijos y son decisiones duras pero esa es la diferencia entre una crianza real y una vida o sea como que si quieres que yo te dé todo lo del libro y te diga que todo va a ser lindo pues yo no soy experto yo soy más como del lado de decirte porque a mí me duele cuando las personas no les dicen la verdad la verdad de lo que van a vivir y la verdad de lo que van a experimentar y por eso todo esto nos lleva al principio la prevención o sea es que no hay otro camino el camino es la prevención porque eso me va a evitar potencialmente todo lo demás pero con lo que tú sabes yo tengo una conferencia que es la conferencia que más piden sinergia exponencial o de pandillero a millonario y en las dos conferencias platico lo que me pasó a mí en el internado y soy muy duro en el internado sufría abusos violaciones lesiones apagones de cigarro me pasó a esto y platico cómo negociaban los agresores conmigo cómo aprendí yo a negociar con ellos todo lo que a mí me pasó mi hija Jimenita ahorita trae tiene cuatro años tiene el brete de ser conferencista le salgo en youtube por el ah mira mi papá pero nunca quiere ver nada está aburrido este ella le digo no quieres ver un podcast y se ríe jajaja quiere ir a mis conferencias a veces la llevo pero que entro yo me aplaude la gente ah mi papá es conferencista y se emociona pero en el momento en el que empiezo siempre la sacan y ella dice ah me sacaron porque es de grandes y me voy a aburrir la verdad es que la sacamos porque voy a hablar de temas que son bien fuertes y que ella no está preparada para entender eso creo pero nunca se lo había preguntado a un especialista en qué momento mi historia es súper pública lo sabe toda la gente que me sigo lo sabe no es algo que yo ande ocultando solo mis hijas no en qué momento se los tengo que compartir te lo digo porque yo soy público y si no se los comparto en algún momento se van a enterar una persona que pasó por eso en qué momento se lo comparte a su familia a su familia o a sus hijos a sus hijos a sus hijos que es mi caso los niños pueden aprender sobre qué es abuso a los 5 años sobre qué es el abuso sexual el abuso primero tenemos que saber cuál es la definición de abuso un abuso es un uso indebido de algo cuando yo utilizo indebidamente mi fuerza es abuso físico cuando utilizo indebidamente mi fuerza mi tamaño mi inteligencia la relación que tengo con el niño estoy abusando de todas estas características para poder tener un beneficio sexual es un abuso sexual entonces un abuso es cuando yo hago un uso indebido de algo entonces es importante porque la gente le tiene mucho miedo a la palabra abuso y dicen eso es el abuso entonces tú le puedes enseñar perfectamente esto a un niño y tú le vas enseñando al niño a partir de los 5 años que esto se llama abuso sexual es decir un adulto le está dando un beso a un niño es abuso si un adulto está tocando a un niño es abuso y el niño te va a hacer preguntas y por qué los adultos lo hacen y la verdad es que no lo sabemos cada uno tiene ideas diferentes y hay estudios diferentes sobre lo que ellos tienen en su cabeza entonces no sabemos hoy no se sabe pues para muchos se logra saber pero para muchos otros no porque ni siquiera los conocemos entonces no tenemos cómo estudiarlos entonces ahí es importante tú hablar y saber que todas las preguntas de sexualidad de tus hijos es importante primero preguntarles ellos qué opinan ellos qué sienten papá qué es qué es abuso qué crees tú qué es abuso porque a veces los papás se asustan papá qué es sexo y entonces es como ay no es cuándo y espérate tantico primero le preguntas al niño y verificas voy a matarte y uno es como ok y qué es matar así o sea el niño no estaba hablando realmente de la acción y muchas veces los papás son muy acelerados a la hora de responder este tipo de dudas entonces con las preguntas de sexualidad primero preguntamos tú qué crees tú qué piensas tú qué opinas preguntamos que el niño y así nosotros tenemos una idea clara de qué es lo que realmente me está preguntando para yo responderle al niño lo que me pregunta ni más ni menos porque además lo voy a aburrir si tenemos nosotros aquí que parar para que no se aburran los adultos imagínate con los niños y obviamente pues vas a tener recursos muy importante es que tú vayas buscando cuál es la información que se le entrega a cada niño específicamente tu pregunta tú me dices a los cinco años y para tú mostrarle pues va a depender de la edad en la que tú sepas que tu hija va a tener acceso a aparatos electrónicos y a YouTube libre porque tu podcast no va a salir en YouTube Kids pero sí va a salir en YouTube normal entonces si ella llega con esta pregunta vas a tener que sentarte a qué preguntas tienes y comenzar a hacer este proceso de irle explicando cosa por cosa tendría yo que saber exactamente como toda tu historia pero es como qué te pasó ¿no? es verdad que te apagaron cigarrillos en la piel si es verdad que me pusieron cigarrillos y cómo te sentiste me dolió no me gustó me sentí solo me sentí que nadie me iba a proteger ¿tú tienes dos hijos? dos hijas ¿dos hijos o hijas? hijas ambas ¿qué edad tienen? siete y cuatro ¿cómo manejas con ellas el uso de videojuegos y de iPad horarios libre? es una de las preguntas que nos estamos haciendo mi esposa y yo porque hace una semana Jimenita Gio le constaba fue a comer y a que estaba jugando con el celular ¿te acuerdas? hablarle al novio hola ¿cómo estás Sebastián? y con un celular dije ¿cómo? eso no se lo enseñamos y detectamos que lo vio en un programa no sé si de Macha y el Ocho de Peppa Pig y dije el problema ¿sabes qué es lo que pasa? que cuando eres ignorante en esos temas dices no sabes si está bien o está mal ¿le aplaudes? de que sea tan inteligente mi hija ahorita le está hablando al novio el Gio por ejemplo ¿qué hizo el Gio? me echó carrilla mira ¿tú qué? porque yo le digo no mi hija va a tener novio hasta los 25 años le digo al Gio mira tú ya tiene novio a los cuatro entonces le digo a mi esposa mi hija es súper inteligente le quitamos el iPad no se la quitamos ¿qué hacemos? estamos construyendo una casa ahora nueva tenemos una casa hicimos una casa más grande ponemos tele en su cuarto pues decidimos que no va a tele en su cuarto pero no sabemos ¿cómo lo haces tú? ¿cómo es la cosa? ¿por dónde? ¿por dónde? se abruma uno pero ella dijo que estaba hablando con el novio estoy hablando con mi novio mi amor eres mi novio o ustedes asumieron voy a hablar con el novio se llama Sebastián en un celular de plástico voy a hablar con mi novio Sebastián sí y hola ¿y cómo estás? pues aquí estoy platicando y voy a jugar y voy con mi hermanita y a la casa club y jajaja Jimena ¿con qué estás hablando? papá permíteme que estoy hablando por teléfono así como ya no pasó nada eso fue antes de que yo me viniera ¿no? antes de que yo llegara aquí a Colombia lo primero es verificar si ella está haciendo un juego o si lo está diciendo en realidad porque los niños imitan ¿no? o sea ellos imitan el juego de la papá con la mamá el juego de los novios entonces si lo vienen imitan entonces es importante preguntarle pero ¿tú estás jugando a que tienes un novio o es tu novio de verdad? esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos porque si ella dice estoy jugando ah ok no, no es un novio de verdad no, no es un novio de verdad papi los niños no tienen novios pues no tenían nada hay que explicarle y para qué ibas a desperdiciar el tiempo pero si ella dice no, es mi novio y tú ok y los niños tienen novios de verdad o solamente cuando están en el juego acuérdate de lo que te decía al principio primero yo veo qué es lo que ella sabe y cómo es qué ella está interpretando del mundo entonces ella te dice no, es que los niños también tienen novios papá porque mi compañerita en el colegio tiene novio ah y por qué dices que es el novio que es la pregunta que yo te hice ahorita pero está ¿cómo sabes? entonces ella te va a decir no, porque ella dice que ese es el novio ok ¿y tú qué opinas de eso? está bien si los niños tienen novios ok ¿quieres que yo te cuente algo? ese quieres que yo te cuente algo o sea yo primero acompaño al niño sí le doy lugar a todas sus emociones a todos sus pensamientos a todas sus ideas sin refutárselas porque recuerda que tú estás creando una comunicación una relación si tú estás saliendo con una mujer o con un hombre el tipo no te deja hablar la hija no te deja hablar tú dices no, pero es que yo pienso no, no, no eso no es así ¿tú vas a querer hablar con esa persona? si tú no te sientes escuchado ¿tú vas a querer hablar con esa persona? no no entonces tú ahorita tú me cuentas tu historia y estás siendo muy concreto en decirme oye yo cuento mi historia mi historia es pública yo ya la he superado y además ahora la estoy utilizando de esta forma tú con eso me estás diciendo ya yo he hablado con muchos expertos y empiezan a terapiarme empiezan a decirme cosas por favor no te vayas a enfocar en eso te lo estoy contando de contexto pero lo que yo quiero saber es esto contéstame esto por favor ¿cierto? sí entonces me escuchas porque yo te escucho porque sientes que te estoy prestando atención eso es lo que pasa con tus hijos tus hijos también quieren percibir que tú los estás escuchando de verdad y no que tú quieres desesperar a que se callen para decirles que es lo que tienen que hacer con su vida y esto lo percibes desde que son pequeñitos entonces vuelvo a la pregunta ¿tú qué quieres ser? la persona que manda a sus hijos o la persona que tiene una relación de confianza con sus hijos necesaria para la prevención de abusos entonces como es la segunda los que nos están viendo entonces yo le pregunto a la niña ¿cómo se siente? y luego claro cuando yo le digo ¿quieres que te cuente? ¿qué te va a decir el niño? sí cuéntame los niños no tienen novio y entonces ¿por qué esa niña tiene novio en el colegio? no sé ¿qué crees tú? volvemos a lo mismo cada vez que el niño me hace una pregunta sobre todo cuando estoy hablando de temas de educación sexual integral lo hago Fernanda pero yo no tengo tiempo de hacer eso entonces ese no es el momento para hablar de tus conducidos de eso es válido no vas a tener esta conversación a las 7 de la noche o a las 9 de la noche cuando ya por fin se acostaron a dormir en la cama y ya tú te quieres ir y el niño empieza a hablarte y no es como no ese no es el momento no tienes que hablar ahora si tu hijo no es un perro tu hijo es un ser humano entonces mañana cuando ya tú lo anotas anótalo para que no se te olvide y mañana cuando en tu válvula de la cama estés entre el 50 y el 60% y sepas que puedes tomar decisiones conscientes y que tienes el espacio y dices oye ayer me contaste esto de tu amiguita y yo me quedé pensando y tú por qué crees que son novios si ves y ahí vuelves y arrancas la conversación pero entonces el niño tiene que sentir que ellos solitos comienzan a llegar a sus propias conclusiones y esto es maravilloso porque la próxima vez que un niño le diga a tu niña quiero que seas mi novia ella le va a decir no, no somos novios somos amigos y ahí comenzaste la prevención desde ahora y te va a llegar a la casa y te va a decir mami mira que esa niña es novia de ese niño y te va a empezar a contar porque yo no puedo identificar lo que no me han enseñado porque yo no puedo ver lo que no me han nombrado y muchas veces los protectores de los niños son los otros niños que son los testigos por eso la mayoría de los programas eficientes en el mundo en prevención de acoso escolar en prevención de abuso sobre todo en todo lo que tiene que ver con entornos de los niños tiene que ver con trabajar con los testigos y los testigos se trabajan desde el colegio y también desde la casa entonces mira que este niño me quiere decir esto pero esto no es así mira lo importante que es que los niños tengan la claridad podemos jugar a los novios pero en la realidad somos novios no papi es solamente un juego es solamente un juego entonces tú verificas si es un juego o es una realidad ¿uso de televisión? ¿uso de celulares videojuegos? ¿de iPad? ¿tienes las recomendaciones de la asociación americana de pediatría y de las asociaciones europeas te van a decir las horas en las que ellos te recomiendan utilizar con respecto a redes sociales aplicaciones tienen un límite de edad la misma aplicación te dice Instagram 13 años TikTok 13 años entonces un niño de 10 años no tiene por qué estar con mis redes sociales ¿y qué hacen los papás? montan la red social de su hijo soy la bebé tal mi cuenta está manejada por arroba tal esto a mí me ha costado cualquier cantidad de audiencia que se me va a cada vez que hablo de este tema porque es un tema que no les gusta de hecho tengo muchas personas que han tenido muchísimos seguidores que literal si me nombraban en una historia llegaban 30 mil personas y me han dejado de seguir por esto pero lo siento yo no soy influencer soy activista entonces es importante que veamos qué información estamos dando de nuestros niños porque van y los suben yo te encuentro a ti en la calle hola ¿cómo estás? entonces tú me dices a mí hola Fernanda y yo uno voltea si a uno le llaman por su nombre uno voltea entonces dicen esta persona me sigue además nosotros nosotros que tenemos podcast y todo me sigue vio mi podcast oye ¿cómo estás? oye qué terrible lo que te pasó en el internado oye pero yo conocí a tu mamá y tú sí yo estudié con tu mamá en el colegio tal y ese es el nombre del colegio que tú sabes que tu mamá te contó seguramente te ha pasado o conozco a tu tía conozco a tu papá soy amigo de tal te vi cuando eras pequeño ¿cómo estás? nos hemos encontrado todos con una persona en la calle así que uno la ve y uno es mi vida mi cielo uno no sabe ni cómo hablarle porque ni siquiera se sabe el nombre pero uno siente que uno conoce a esta persona porque la persona te da información personal con la que tú hablas ¿sí te ha pasado? alguna vez ¿quién está subiendo la información de tus hijos? ¡ay! el cumpleaños hoy entonces le hicimos una decoración de Paw Patrol entonces ¿qué hace el agresor cuando habla con tu hijo? gracias a la información que tú le diste oye soy amiguito y tengo 5 también tengo ¿cuántos años tienes tú? 8 ¡ay! yo también tengo 8 ¿y cuál es tu juguete? ¿cuál es tu muñeco favorito? el mío es Paw Patrol ¡ay! el mío también porque cómo hacer relaciones a través de las cosas que tienes en común pero el niño no lo compartió lo compartió la mamá y lo compartió el papá cuando dice oye mi hija se llama mi hija tiene a mi hija le gusta a mi hija no le gusta a mi hija hace pataleta por esto y entonces salen ellas allá ¡ay! mi hija me hizo una pataleta porque es que ella tiene a su hermanita y entonces está celosa por su hermanita ¡ay! yo también tengo hermanitos y no me gustan mis hermanitos entonces le estoy dando información a los agresores y la gente me dice ¡ay! pero tanta gente que lo hace bueno tú verás es una ruleta rusa son tus hijos yo no estoy aquí para decirte cómo criarlos la persona que yo estoy aquí para darte información para que tú tomes una decisión informada y hay gente para cuidar el entorno sí para cuidar el entorno y entonces tú dices bueno puede que tú decidas si no me importa listo tú eres consciente de que si tú también como papá y mamá puedes decir yo me hago responsable de que a mi hijo otra persona le habló y le entregó información que yo entregué de mi hijo ¿cuáles son las preguntas secretas de tu cuenta de banco? ¿cómo se llamaba tu perrito? ¿cómo se llamaba tu colegio? ¿cuál fue el nombre? ¿y qué monta la mamá y el papá del niño? ¿cuál es su primer perrito? ¿cuál es su primera mascota? ¿cómo se llama su muñeca favorita? porque cuentan toda la vida de sus hijos los fotografían dónde es el colegio en el que estudiaron cuándo los pasaron cuándo se mudaron cómo les dio de duro la transición suficiente información para que cualquier persona pueda hablar con tus hijos haciéndose pasar por otro niño que es el modelo del grooming donde un adulto contacta a un niño a través de un medio electrónico y luego los papás le entregan una tableta al niño entonces yo tengo que saber cuál es el límite de edad y tengo que saber cómo funciona la plataforma y tengo que enseñarle al niño cómo funcionan los agresores de hecho una estudiante mía me comentaba me llegó con esta historia me dijo oye Fer imagínate que a mi niña le dieron el juego de Roblox y yo el juego de Roblox Roblox no es un juego Roblox es una plataforma de videojuegos donde cualquier persona puede crear un videojuego a como quiera seguramente ya te han llegado publicidades de enséñale a tu hijo programación de Roblox en alguna parte si eres mamá o papá esa publicidad ya te llegó entonces cualquier persona puede crear un juego y tu hijo escoge cuál de esos juegos es como entrar en Instagram y escoger una cuenta entonces primero no es un juego es una plataforma de videojuegos al ser una plataforma de videojuegos donde cualquier persona puede montar un juego te podrás imaginar lo que cualquier persona se puede inventar dentro de estos juegos tiene un límite de edad entonces esa fue la primera pregunta que yo le hice a esta mamá ¿cuántos años tiene tu hija? seis ya no tiene por qué estar usando Roblox pero es que yo soy divorciada y el papá fue el que le dio la plataforma entonces tú no puedes controlar eso tú no puedes controlar a tu pareja ¿qué hago Fernanda? le mandas un correo electrónico donde tú le pones todos los posibles los potenciales peligros y le dices que él es el responsable de la consecuencia y si llega a pasar algo ya tienes evidencia legal pregúnta ¿qué haces? pero más allá de eso no puedes entonces sigamos a la prevención entonces dije ok vamos a hacer un ejercicio con tu hija ya ella creó el avatar que es un avatar Fernanda ¿ves? tenemos que aprender cómo funciona la plataforma el avatar es el muñequito que te inventas entonces la niña tiene su avatar si lo tiene ahora es la siguiente pregunta oye ese avatar se parece a ti ¿tiene tus ojos? no y el avatar tenía pelo azul y ese ¿y tú tienes el pelo azul? no ¿y tú tienes esa ropa? no ¿y ese es tu color de piel? no y entonces ¿cómo hace tu otro amigo que está llegando ahí a hablarte? ¿cómo hace tu amigo para saber que tú eres tú? y la niña se quedó pensando no sé mamá no, no tiene cómo saber o sea que las personas creen que tú te ves así pero tú te ves diferente en la vida real y la niña dijo sí mamá yo me veo diferente en la vida real y ese que está ahí es tu nombre no, ese no es mi nombre ¿y por qué te pusiste otro nombre? no, porque uno se inventa el nombre que a uno le guste ¿y cómo hace la otra persona para saber que ese no es tu nombre? no, no tiene cómo saber ¿quieres que te cuente algo? ¿sí ves del proceso que aprendí? Daniel dijo sí mami, cuéntame ese avatar es tu amigo sí pero ese es un amigo que tú conoces en la vida real o que lo conociste aquí en el juego no lo conocí aquí en el juego ¿y cómo hacemos para saber cuál es su color de piel real? y sus ojos y su pelo entonces como ya ella había hecho el ejercicio de ella misma entonces la niña lo entendió súper rápido y la niña dijo mami, no sé no sabes y si es un señor o es una persona adulta y cómo sabemos que es un niño y no una persona adulta como esta es una de mis estudiantes ella ya ha llevado un proceso porque ojo puede que tú estés viendo este porque dije voy a hacer todo y a mí no me sale igual no, porque es un proceso es un todo por eso es que las redes sociales por eso es que uno no aprende crianza de redes sociales no aprende tips y luego uno se siente estresado y dice es que no he aprendido eso no me funcionó claro que no te funcionó porque es un todo como esta niña lleva un proceso con su mamá que es una persona de confianza que le ha venido enseñando todo para la niña fue muy fácil entenderlo hay adultos ¿cómo quieres que te diga algo? hay adultos que se disfracen y se inventan avatados de mentira ¿para qué? para hablarle a los niños porque resulta que Roblox la plataforma te permite chatear con los niños ah pero es que mi niño no sabe escribir no necesita escribir existe algo que se llama dictado de voz y existe algo que tú le pones el botoncito y él te habla lo que está escrito entonces es como y mira como dice la niña es mi amigo porque el mundo digital es real el mundo digital no es inventado dejar a un niño solo con internet es como si tú tú cogerías a tu hija y la cogerías en un centro comercial y te vas no entonces ¿por qué lo haces con el aparato? dejar a un niño con internet libre es como dejar a un niño solo en un centro comercial lleno de adultos para que hagan lo que quieran con él entonces no dejamos a los niños con internet abierto todas las plataformas YouTube Netflix Disney todas las plataformas tienen un proceso en el que me permiten descargar el contenido que yo apruebo para que yo lo pueda ver offline entonces tú como mamá y como papá tienes el control de descargarle a tus hijos los videos que tú quieres de suscribirlo a los canales que tú quieras de revisar el contenido que tú quieres que lo vean para que ellos vean sin tener acceso libre a internet deben tener acceso libre a internet si tú eres divorciado o si van a ver a la familia y lo ven contigo y se sabe que solamente se está abriendo la aplicación para esto para hablar con ese familiar y punto entonces pero ¿qué pasa? que yo tengo esos juegos y va tu hijo va a estar con los primos va a estar con otra familiar va a estar con hay niños hay colegios que permiten que los niños lleven el celular entonces la respuesta no es no darles la respuesta es enseñarles a través de estas herramientas lo que puede pasar para que te cuenten ay mira que una persona me habló entonces que le dijo la niña de mi estudiante ay Fernanda estaba tan feliz yo ¿qué pasó? me dijo uy ella sola la niña sola dijo mami entonces yo no voy a hablar con ninguna persona pero yo me sé los usuarios de mis amigos con ellos sí puedo hablar entonces mira que el propio niño la propia niña se inventó su propio sistema de seguridad dijo yo me sé el usuario de mis amigos con los que yo reconozca al usuario con eso sí puedo jugar y yo no se lo tuve que decir como mamá yo no le tuve que decir mi amor solamente habla con gente que conozcas porque es que gente muy mala ese proceso es muy dirigido por el adulto y no permite el conocimiento profundo del niño para que adquiera las habilidades para tomar mejores decisiones informadas en estas herramientas entonces yo tengo que saber con las herramientas cómo funcionan cuáles son los potenciales peligros por ejemplo ahorita acaban de coger una banda de pedofilia y también que estaban haciendo explotación de niños en Fortnite en Argentina si no estoy mal fue eso entonces ahí ellos estaban haciendo eso tengo que tener cuidado entonces con saber cómo funcionan las plataformas con saber cómo pueden utilizar la imagen de mis hijos y la gente me dice pero es que se pueden meter en Google y se pueden meter y bajar bancos de fotos tú te vas a meter en mis redes sociales y tú vas a ver que yo pongo vídeos de fondo que vienen de bancos oficiales donde hubo un contrato donde se puso la información donde muchos de estos bebés ya son personas adultas pero cuál es la diferencia de tus hijos que porque tú sigues la tú sigues artistas de no sé de Arabia Saudita yo no sí de Japón no de Corea no tú sigues mexicanos sí colombianos sí ecuatorianos sí peruanos sí personas cercanas a ti porque porque internamente tenemos la idea de oye primero culturalmente se parece a mí porque le entiendo su idioma español español y porque además pero tus artistas más 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 favoritos son de México cierto porque tienes la posibilidad de conocerlos en el futuro quizá existe esa mínima sensación de puedo ir a un concierto puedo conocerlo puedo conocer a alguien que conozca a mi estrella claro cuando tú estás montando la imagen de tus hijos el agresor está feliz porque es un niño al que puede tener acceso el niño de Google no tiene ni idea cómo encontrarlo entonces claro a veces me dicen y esta pregunta me la hace mucho Fernanda pero si tú hablas de no montar a los niños ¿por qué entonces tú pones porque estos vienen de bancos de fotos encuéntralo el problema es ese porque claro los likes y los comentarios generan dopamina en el cerebro nosotros somos adictos no hay nada que genere más adicción que la viralidad es muy duro para una mamá sentirse cómodo con esto que yo les estoy diciendo respecto al sharenting así se llama la práctica de compartir la crianza en público ¿por qué? porque cuando tú montas la foto de tu hijo te dan más likes que cuando no la montas que cuando montas la foto tú solo cierto entonces esa descarga de dopamina que te da cada like y cada comentario es algo muy fuerte y cuando viene alguien y te dice que esa vaina no era así viene la culpa y la culpa que te queda que te deja quieto esa culpa no sirve si lo que yo te estoy diciendo hoy lo que estás haciendo es que tú te sientas mal y que yo soy una mala mamá y que un mal papá eso no te sirve para nada lo de Chuchu está borra todo lo de tus hijos yo también lo hice yo antes de aprender de sharenting yo no aprendí todo un solo sopetón son nueve años de carrera en los que yo he venido aprendiendo yo también subí fotos de mis hijas yo también subí videos de mis hijas y cuando yo aprendí esto yo siendo creadora de contenido impactándome el algoritmo donde yo borré más de uno o dos borré doscientas publicaciones así es que pasaran por atrás en una sola noche si yo lo hice tú lo puedes hacer entonces la culpa me tiene que movilizar cuando la culpa me moviliza cuando yo digo ay juega madre esto no lo hice como yo quería pero yo voy a actuar tienes la mentalidad rica cuando la culpa te paraliza es porque socialmente algo está pasando y no no es una emoción porque las emociones son para sobrevivir entonces si una emoción te paraliza no te está ayudando a sobrevivir no te estoy diciendo esto para decirte lo hiciste mal alégrate que bacano que lo aprendí hoy que bacano que chévere que lo aprendí hoy y no lo aprendí cinco años después cuando ya cuánta información había de mis hijos montada en redes sociales que bueno que aprendí hoy que tengo que aprender sobre plataformas y que ya no vivo engañado pensando que yo no le doy plataformas a mis hijos y no le doy pantallas a mis hijos entonces mis hijos están a salvo porque es que en la casa no ven cuando en otros espacios si ven entonces cuando utilizando utiliza las horas que te dan las asociaciones mi recomendación es que utilices la cuando te dicen una hora o dos horas utiliza esa hora y esas dos horas como tu descanso sea inteligente en la crianza esa es la hora en la que los niños están paralizados como se lo vas a dar a las siete de la mañana cuando tú estás en tu máximo oye espérate un momentico será que vamos a tener un podcast y yo necesito que hoy tengo una reunión de trabajo a esa hora le pongo la pantalla oye yo me he dado cuenta en principio yo te hablaba y te decía hay una fase que tiene que ver con tu autocuidado hay una hora del día en la que mi energía está bajísima y hay otras horas donde estoy alta y en esas horas bajísimas resulta que es cuando mis hijos llegan del colegio oye dale en ese momento la hora porque ahí tú necesitas descansar ahorras tu energía tienes regulada la válvula de la calma ya ahora sí vas a poder tomar mejores decisiones entonces úsala a tu favor porque es que el aparato tu hijo no lo necesita entonces sí ¿por qué lo usas? porque necesitas dormir porque necesitas descanso porque necesitas 5 minutos de silencio válido lo tienes entonces úsalo de forma inteligente correctamente aprende cómo funcionan las plataformas es preferible que tu hijo tenga dos aplicaciones que tú sepas cómo se usan y te toca empezar a estudiar es duro nos obligaron eso sí ya nos tocó no hay de otra porque tú las controlas pero y las que le están mostrando afuera te toca estar al día te tocó estar al día de TikTok te tocó estar al día de Instagram te tocó estar de Facebook ya no no hay ningún niño de nosotros que vaya a usar Facebook no existe te tocó aprender Roblox te tocó aprender Snapchat para los que todavía tienen Snapchat porque hay muchos papás que le ponen Snapchat a los niños que para las caritas y eso entonces te tocó aprender te tocó aprender Omegle te tocó aprender todas esas aplicaciones que están utilizando los niños para interactuar entre ellos te tocó aprenderlas te tocó seguir creadores de contenido pelados te tocó seguir youtubers esos que tú dices yo solamente sigo cosas que me gustan te toca seguir porque esas van a ser fuentes mucho más rápidas que sentarte ahí a investigar entonces ellos te van a tú vas viendo y tú dices ah esto es lo que están haciendo los pelados y por ahí me voy Fer me has volado la cabeza con toda la información me hiciste llorar me hiciste sentir esa parte aquí como tenía mucho tiempo que no sentía como ese de su puta madre me diste mucho conocimiento yo deseo de todo corazón y sé que por algo este podcast que hemos grabado de todos los que grabé aquí en Colombia fue el podcast más circunstancial el más no sé decir rápido random que no se iba a dar y se dio y digo lo que pasa es que conecta conmigo por mi historia de vida y el saber que esto le puede ayudar a una mamá a un papá o a un niño que yo no conozco a prevenir su entorno sus guardianes es de lo más energético que he hecho mira hasta me dieron ganas de llorar te agradezco de corazón que hayas venido y que hayas compartido que seas una mujer tan valiente tocas unos temas que digo decimos en México que no está fácil no está fácil porque te has de haber metido en cada bronca yo quisiera que pasaran los años para hacernos amigos yo te acabo de conocer sé que eres una especialista pero pero tocas temas fuertes tocas temas que la gente tiene que hablar y creo que es la mejor forma de decir soy activista no soy influencer para las personas que no te conocen que es la primera vez que te van a ver te va a conocer mucha gente en México que les puedes decir como te pueden buscar como pueden decir hey aquí estoy ni una palmadita en todas partes ni una palmadita buscas o fernandarestrepo.com y ahí me vas a encontrar todo el tiempo estoy subiendo contenido yo sé dónde vienen tus lágrimas yo las he llorado todas yo tengo precisamente una psicóloga hay periodos de tiempo en los que yo tengo que parar porque las historias son muy desgarradoras entonces sé de dónde viene y cuando tú hablas de estos temas es una cosa que que te parten dos o sea yo hay días semanas que tengo que decidir no escuchar noticias no ver mensajes no nada porque si no o sea ninguna persona que haga lo que yo hago puede hacerlo como todo de seguido sin sin tener que parar entonces yo sé que son temas muy duros y sé que son temas que duelen entonces obviamente pude hacer esto porque precisamente estoy en mi en mi semana que acabo de tomar terapia ayer porque si no hubiera llorado igual que tú cuando lo estoy contando entonces tú vas a ver en mis redes así yo soy brava a mí me duele yo salgo llorando digo esto no puede pasar yo pongo a todo el mundo en el nicho mío hablar y las que no hablan me odian porque las pongo a hablar porque nosotros si tenemos una voz la voz no solamente se puede utilizar para ay sí cómprame un taller no la voz también se tiene que utilizar para decir esto está mal entonces si tú conectas con ese tipo de personas y quieres aprender sobre así real yo hablo así sin tapujos tú me decías ¿qué es? y yo es esto y ¿por qué? y es esto y yo creo que soy casi que la única persona en mi nicho que habla así como sin sin tapujos y abierto porque es la única forma que tenemos para de verdad proteger a los niños así que de verdad que muchas gracias por darme este espacio y espero que ustedes puedan aprender mucho también es un gusto nos vemos en el siguiente episodio compártanlo si alguna vez te voy a pedir un favor personal creo que nunca lo he hecho en un podcast pero si alguna vez les ha aportado algo de valor algo de lo que yo he compartido en este tiempo en las redes sociales compártanselo a alguien este mándenlo vamos a hacer que este episodio lo vean más personas de lo que en el promedio lo ven que ya son miles y millones de personas pero yo creo que esto puede salvar a muchos niños que que no se lo merecen o que no es su culpa o no sé cuál es la palabra correcta pero sé lo que es estar de lado siendo niño y y el no saber por qué te pasa ¿no? pues aquí hay una herramienta puntual de cómo hacer para prevenir ese contexto ¿no? saludos 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 saludos